Dije ya a tus pas que no vas a rezar Te vas como un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libreza y en San Lucas Tus ojos brillan más que la luna, el sol y el mar Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción Darte todo mi cariño y entregarle mi amor Qué bonito tu vestido blanco Que ya baila, que ya baila por el campo Mira, mira corazón, olvida el miedo que hay en ti Y es que deja de sufrir todo aquello ya pasó Grita y ponte ya a vivir que todo va a salir mejor Si es capaz de vivir allá y ofrando siempre en tu habitación Dile ya a tus papás que no vas a regresar Te vas como un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libreza y en San Lucas Tus ojos brillan más que la luna, el sol y el mar Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Dile ya a tus papás que no vas a regresar Te vas como un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libreza y en San Lucas Tus ojos brillan más que la luna, el sol y el mar Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción Darte todo mi cariño y entregarle mi amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!